Encuentro hablando de economía de nuestro querido amigo Fernando Blanco Muño que siempre anda acertando, bueno, acertando parecía que fuera un timbero, siempre anda con números muy precisos, pasó con las elecciones y también pasa con la inflación. Lo que pasa es que este mes me parece que le escamotearon, el INDEC le escamoteó algunos centésimos, algunas décimas de lo que él había pronosticado, pero evidentemente la góndola le termina dando la razón. Hola Fernando, Lautaro y Jorge, te saludamos. Hola, buenas tardes, ¿qué tal Lautaro? Qué gusto escucharte Jorge, siempre un placer conversar con vos, ¿cómo estás? Igualmente. Muy bien, contanos un poquito cómo ves vos todo esto, si los precios, evidentemente estos precios que uno, que no son los de los supermercados, porque la inflación evidentemente es superior a lo que nos indica el INDEC, qué expositivas podemos tener, sobre todo con lo que se avecina ahora, con el tiempo este nuevo y con lo que viene en materia de precios durante la transición. Y mira, el panorama no es muy alentador, pero creo que la sociedad está alertada y ha tomado nota de lo que se viene y eso es bueno porque no se baja el nivel de sorpresa. Venimos de una campaña electoral donde el ministro de Economía era el candidato oficialista y todas las variables de la economía en materia de precios han sido tocadas en función de la campaña electoral. Congelamientos de tarifas, diferimiento de aumentos, programas de alimentos con autorización de aumentos por debajo, muy por debajo de la inflación todos los meses, con lo cual ese panorama que tenía una clarísima intención electoral, como era de suponer, pasó la elección y empieza a abrirse. Y cada rubro, cada segmento que empezamos a ver, empieza a intentar acercarse a un sinceramiento porque los precios están en la mayoría de los casos retrasados. Lo vimos en combustible, recordarás que el 31 de octubre terminó el acuerdo, al día siguiente las petroleras aumentaron entre un 7,5% y un 10%. Lo vemos en medicamentos, del mismo modo, terminó el acuerdo y en lo que va del mes ya han aumentado dos veces, el 12% y el 15%. Y ahora, después de las elecciones, lo estamos viendo muy claramente en alimentos y bebidas, sobre todo, y higiene personal también. Con lo cual es un proceso quizás más acentuado que en otras transiciones, la que se vivió con la salida de Kicillof y la llegada del presidente Macri en su momento, ahora la propia salida del gobierno del presidente Macri con la llegada de Alberto Fernández. Esta viene con una inflación arriba de dos dígitos todos los meses y con precios reprimidos, con lo cual el panorama, vuelvo al principio, no es muy alentador, por lo menos en el corto plazo así será, pero también es cierto que venimos de cuatro años sin tener plan económico, venimos de un ministro de Economía en el último tiempo que armó su estrategia en función de la campaña electoral y que quería irse después de perder el domingo, lo han tenido que retener, con lo cual me parece que el gran desafío ahora para la Argentina es tener un equipo económico, tener un plan económico que tenga un rumbo y que establezca políticas públicas con un plan, un programa que nos permita ir ordenando el enorme desconcierto y desarreglo que tiene la macroeconomía en la Argentina en cuanto a emisión, tipo de cambio, comercio exterior, productividad en la Argentina, salarios y jubilaciones, con lo cual yo creo que la agenda es importante y habrá que ver con qué impronta la nueva gestión económica que avanza a partir del 10 de diciembre. ¿Cuánto estimás que puede ser la inflación de este mes? Mirá la pregunta que te hago, ¿no? ¿Medidas por quién? Porque el último mes nos corrieron el banquito, nos dejaron como a buena vena. Bueno, medidas por gente seria, esto es Fernando Blanco Muñoz. Sí, mirá, la tendencia, ya estamos en la tercera semana del mes, la tendencia es volver a los dos dígitos. Hay impactos muy fuertes este mes como carne. El gobierno pasó por bajo el radar, pero el gobierno después de la elección ha hecho una pequeña devaluación porque ha modificado para el régimen exportador la liquidación de divisas, que era 70-30, pasó a 50-50. Con lo cual ahí tenés un 20% de una devaluación encubierta para un sector de la economía que después se traslada a precios. Y lo que estamos viendo esta semana después del balotage es que entramos en el terreno del por si acaso, ¿no? Puntos de venta que no venden, a veces porque no tienen, otras veces porque guardan, mayoristas que hacen lo mismo, proveedores que suspenden los pedidos que habían recibido de compra y los difieren para una nueva lista de precios, ofertas que desaparecen y que no hay intención de volver a ponerlas en vigencia. Con lo cual yo creo que el panorama para este mes de noviembre va a ser de una inflación alta, que se va a continuar en diciembre, que históricamente es un mes de inflación más alta, fin de año, las compras navideñas, las juntadas de la familia. Con lo cual creo que tenemos un fin de año caliente en materia de inflación, un verano que también lo va a ser. Piensen ustedes que todo el plan platita del ministro Maza va a empezar a impactar en las peticiones de inflación a partir de enero o febrero. Con lo cual vamos a tener un primer semestre complicado. Veremos a partir del 10 de diciembre cuáles son las políticas que implementa el nuevo gobierno con su nuevo tipo económico para empezar a bajarla. Con el tema de las importaciones, ¿cómo estamos? Uf, otra bomba de tiempo. Siempre se habla de la bomba de la LELIC. Yo te diría, Jorge, que el comercio exterior argentino es otra bomba de tiempo. Tenemos un pasivo de casi 35.000 millones de dólares. Esto es, importadores argentinos que le han comprado a sus clientes en el extranjero, esos proveedores les han mandado la mercadería del extranjero y todavía no se le pagó. Esa bola de dinero son 35.000 millones de dólares. 35.000. Sí, que en forma aviesa este gobierno ha dejado crecer. Porque, desde que más administro, todos los plazos de pago de las importaciones han sido estirados en el tiempo para que caigan los vencimientos después del 10 de diciembre. Con lo cual, cualquier gobierno que hubiera ganado a partir del 10 de diciembre tenía esta bomba de por medio que es tener que salir a cumplirle a los proveedores extranjeros que son los que mandan mercadería y que son los que también hacen funcionar muchos sectores de nuestra economía. Al día de hoy tenemos plantas automotrices que están parando porque no tienen insumos, por ejemplo. Entonces, este impacto tiene que ver con el comercio exterior. Por eso lo pongo como un tema muy importante. Importaciones y exportaciones. Cada sector tiene un dólar propio. Eso es inviable. El dólar soja, el dólar malbec, el dólar aceitunas, el dólar economía regional. No va. Una economía no se maneja así. Hemos llegado hasta acá. En el medio de la campaña electoral, terminada la campaña electoral, la Argentina necesita un poco de normalidad. Vos sabés que, respecto a lo que decís, estoy hablando este fin de semana justamente con un gerente de una empresa de origen alemán que produce acá en la Argentina, pero importa mercadería de diferentes lugares. Y me decía que la empresa madre se está haciendo cargo de las importaciones desde hace 6 meses que el gobierno no les da un dólar para pagar las importaciones. Y únicamente se están financiando gracias a que la empresa madre está pagando allá, pero estos están generando una deuda de la sucursal acá en Argentina terrorífica. Y me dice que hay otras empresas, hay empresas nacionales que están quebradas directamente porque no tienen nadie que... Y empresas americanas que, a pesar de que tienen empresas madres que podrían ayudarlas, directamente han tomado la decisión de no ayudarlas. Y próximamente, me dice, va a haber anuncios de plantas cerrando, muy importantes, de empresas americanas que directamente se van a ir del país. Pero eso es ahora, ya. Me lo están anunciando en estos días. Sí, esperemos que no se vayan detalles. Yo creo que esto que estaba diciendo Jorge antes de hacer la nota en relación a YPF es una muestra de lo que significa la confianza y ciertas condiciones de certidumbre y cómo YPF, solo instalando una noticia y designando una persona idónea para estar a cargo de la empresa, se capitalizó en 2.000 millones de dólares. Creo que hay que apostar a eso, a que la Argentina retome un camino de normalidad, como se trató de hacer en algunos casos con éxito, en otros con menos, durante el periodo 2015-2019, pero caminábamos a ser un país normal y abandonar esta ruta a la que nos ha llevado el kirchnerismo en sus 16 años de gobierno. Muchísimas gracias, querido Fernando. Y seguimos al habla. Por supuesto, un gusto como siempre. Gracias, hasta luego. Gracias a vos. Es que quería recordar una cosa. Vos pensá que nosotros en...